El Estado de Oaxaca En Zajacinto, a mil pa'l lugar que los vio nacer Allá en la Sierra de Juárez y en Pueblo Nuevo también ¿De dónde son los Ramírez, Lorenzo y Mario también? En las fiestas de diciembre nomás se escucha la banda Son los hermanos Ramírez que llegaron a Oaxaca Vienen de Estados Unidos a visitar a su raza Cargan sus cuernos de chivo, no los traen pa' apantallar Son pa' limpiar el camino o si algo les sale mal En el tiempo en que vivimos no sabes qué va a pasar Si oye rugir los motores de las troconas que traen Usan la 4x4 y no les gusta esperar Son del Merito Oaxaca pa' lo que gusten mandar En las fiestas de diciembre nomás se escucha la banda Son los hermanos Ramírez que llegaron a Oaxaca Vienen de Estados Unidos a visitar a su raza S.O.R.E. Son los hermanos Ramírez que llegaron a Oaxaca pa' lo que gusten En las fiestas de diciembre nomás se escuchan la banda Son los hermanos Ramírez que llegaron a Oaxaca pa' lo que gustan Son los hermanos Ramírez que llegaron a Oaxaca pa' lo que gustan